Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe. Buenos días, Meli. ¿Cómo estáis? Bueno, pues encantados de tenerte aquí hoy para analizar la inversión inmobiliaria, ¿no? Vamos a tomarle el pulso. Según la consultora C.B. Richarellis, tras unos meses de incertidumbre que, bueno, pues ha lastrado las rentabilidades, los precios de los inmuebles, pues parece ahora que se avecina una ventana de oportunidad para los inversores en los próximos meses. Esto es lo que recoge C.B. Richarellis, pero desde Urbanitae me gustaría que nos dierais vuestra opinión. ¿Apostáis también por esa pronta recuperación del sector inmobiliario y de esa ventana de oportunidades que dice C.B. Richarellis? Bueno, en lo que son activos en rentabilidad, es verdad que hemos tenido que hacer un proceso de reajuste asociado a la subida de tipos, en el que evidentemente ha impactado los precios, y ambas partes, compradores y vendedores, han tenido que reajustar sus expectativas de valoración. Esa diferencia de precios se va cortando, y por eso yo creo que desde Richarellis se están apostando fuertemente por un incremento de actividad durante los próximos 12 meses, porque ya empezaremos a encontrarnos a todo el mundo en un entorno más estable de precios, ¿no? Los tipos tienden a estabilizarse, hay incluso gente que anticipa que va a empezar a bajar en 12, 24 meses, y ahí no somos tan convencidos nosotros por aquí, pero sí que pensamos que la actividad, y así lo estamos viendo, en determinados segmentos va a seguir yendo hacia arriba. Vivienda, hoteles, es decir, todo lo que es el mercado living, ya ha alcanzado durante el primer semestre de 2023 el 31,4% del total de la inversión, cuando la media está en el 22,4%, es decir, es el segmento del sector que se está empujando más fuerte, y tiene que ver también, por supuesto, con algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, que es que no hay demanda, no hay oferta de vivienda suficiente para vender toda la demanda que existe, ¿no? Y esa demanda, como no es una demanda solvente con capacidad de compra activos, está buscando también activo el alquiler, y explica un poco esa fuerte presión para todo lo que es sector living. Otros sectores, también vamos a ver que otras oportunidades, como por ejemplo los centros de datos, o los relacionados con la digitalización, y en oficinas lo que estamos viendo es que habrá un proceso de modernización. No está claro todavía si la oferta de oficinas va a crecer, pero sí que es seguro que va a tener que cambiar y adaptarse a las nuevas tecnologías de los nuevos tiempos. Claro, y si vamos ya con la actualidad de vuestra plataforma de urbanidad, vamos, en las últimas semanas habéis financiado con éxito dos nuevos proyectos de deuda en Ibiza y en Baqueira. Cuéntanos un poquito con más detalle. Pues mira, el primero de ellos que citas es el de Ibiza, es una operación de un suelo situado en frente del Pacha Ibiza, que nosotros hemos financiado su adquisición, pero teniendo un nivel de garantía muy elevado. Es decir, el valor hipotecario de ese suelo, de nuestra garantía hipotecaria, superaba en más de dos veces el valor de la deuda que le concedíamos. Con lo cual ahí estamos muy tranquilos en cuanto a retorno. Es una operación al 13,5% anual a dos años vista, con una posible extensión de seis meses más. Y durante ese periodo, el promotor, su objetivo era conseguir la licencia y empezar a desarrollar un proyecto muy atractivo, una zona que tiene muy fuerte demanda. El segundo proyecto que citas, que es el de La Pleta, en Baqueira, en este caso es la segunda fase, el segundo tramo de un préstamo que ya le dimos para construir seis viviendas de lujo a pie de pista. Son viviendas que, en este caso, de las seis viviendas ya tenían cinco vendidas, además con compradas que han aportado un 40% de su precio. Es decir, son ventas muy seguras y con esas ventas nos repagan nuestra deuda. Y la deuda destinada a la construcción y terminación de esas viviendas porque no habían conseguido acceso a bien de que un bancario. Básicamente porque eso se considera TPC era residencia y al banco le interesa poco financiar ese tipo de operaciones. Claro, si hacemos un balance, ¿no? Desde que obtuvisteis en Urbanita y la licencia para operar por parte de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en 2019, buena parte de vuestros proyectos PP de financiación se han focalizado en el residencial. Tanto es así que estáis especialmente satisfechos, ¿no?, de vuestra contribución al crecimiento del parque de vivienda nueva, que la habéis comentado en alguna ocasión, tanto Diego como tú. Bueno, pues cuéntanos un poquito en qué se ha materializado. Sí, hay un diagnóstico que yo creo que todos los operadores coinciden, es que falta vivienda en España. La subida de precios, el hecho de que los precios llegan altos no tiene que ver solo con la subida de costes, sino también con la insuficiencia de oferta para la demanda existente. Y además tenemos una demanda que no solo es de nacionales, sino que también estamos viendo cada vez más demanda extranjera, tanto de europeos que buscan segundas residencias en España para vivir y teletrabajar, o simplemente para vacacionar, o también inversores sudamericanos que encuentran en España un sitio adecuado para invertir o para residir. Y ahí vemos ejemplos como el de Barrio Salamanca de Madrid, donde hay un grado muy alto de ocupación por parte ya de esta clase de compradores y de inversores. Nosotros pensamos que cuando nosotros, un promotor, se nos dirige buscando financiación, nos damos cuenta de que no encuentra muchas alternativas y que nosotros somos los que hacemos posible que la operación salga adelante. Muchos promotores nos lo manifiestan así, dicen, oye, si no estuvierais vosotros, no hubiera podido sacar adelante esta promoción. Es decir, esa oferta de viviendas no se hubiera producido y por tanto los precios todavía serían mayores. En ese sentido nos sentimos orgullosos de ser una pieza necesaria dentro del engranaje, de desarrollo de nuevas viviendas, que deberían ser el gran objetivo de todos los operadores públicos y operados para resolver el problema de la vivienda en España. Y claro, antes te lo decía al principio, ¿no? ¿Vosotros apostáis también por esa pronta recuperación del sector en el residencial también? El sector como tal no ha caído. Es decir, se están produciendo menos transacciones asociadas a la subida de tipos, es decir, hay menos demanda solvente. Nosotros en lo que es vivienda nueva estamos vendiendo, también estamos eligiendo las zonas donde hay más demanda y estamos hablando de costa, islas y lujo, donde ahí el mercado desde luego no se ha contraído ni mucho menos. Es decir, siguen produciéndose transacciones y vendiéndose muy bien. Y en el resto, pues al final, tendremos que ajustarnos un poco a las condiciones nuevas de mercado. Ya los tipos cero forman parte de la historia y habrá que manejarse con entornos de tipos de 2, 3, 4% a futuro, préstamos y hipoteca de esos tipos y precios y costes tienen que adaptarse a esas nuevas circunstancias. Bueno, Pepe, para aquellos que no lo conozcan, pues, por ejemplo, hoy me gustaría hablar de vuestro programa de referidos, que además presenta algunas novedades. ¿En qué? Un poquito. ¿Y por qué es interesante para los inversores de Urbanitae? Bueno, este programa está dirigido a facilitar que unos inversores inviten a otros inversores para que inviertan, hagan su primera inversión en Urbanitae y tanto uno como otro, es decir, tanto el que recomienda como el recomendado reciben un incentivo que puede oscilar entre 100 y 300 euros en este momento que estamos en promoción durante tiempo limitado y que estamos duplicando el premio referido. Es decir, si yo recomiendo a un promotor y a un inversor, perdón, y invierte, por ejemplo, 2.000 euros, puede recibir tanto el inversor como tú como recomendador de 200 euros en tu wallet. Es decir, es una operación muy interesante en la que estamos incentivando a los inversores a la cadena a conocer su experiencia de inversión con otros inversores y la familia Urbanitae crezca cada vez más y haya más oportunidades para nuevos inversores. Nos encanta que las operaciones nuestras entre 1.000, 1.500, 2.000 inversores y puedan aprovecharse de la oportunidad de inversión que ofrecemos. Bueno, y cuéntanos también o avánzanos si puedes hablarnos de las próximas oportunidades de inversión previstas por la plataforma. Pues estamos ya anunciando un proyecto para este viernes que es una operación de financiación de unas viviendas de protección oficial, VPO, en Zaragoza, que tiene un alto nivel de preventas. Lógicamente, la vivienda de VPO se sigue vendiendo muy bien porque son viviendas en urbanización, con piscina, con zonas comunes que se venden por debajo de 2.100 euros metro cuadrado, es decir, muy atractivos dentro de lo que es el módulo que se establece para VPO en Aragón y lo que estamos es aportando un préstamo al 11% anual a 18 o 24 meses al promotor y con eso va a poder financiar una nueva fase de esa promoción y otros proyectos que tiene en marcha. Pero ahí tenemos un nivel de garantía que recibiremos en torno al 60% de la caja libre de la operación cuando esta acabe. Es una operación que ya está en marcha, ya está en ejecución y ya está la estructura precisamente acabada y, por tanto, el nivel de seguridad es muy alto. Y estamos estudiando más operaciones, ya te digo, sobre todo en zonas Costa del Sol, en islas, donde seguimos viendo que la demanda es muy fuerte y las rentabilidades que podemos llegar a obtener son más que atractivas. Bueno, la verdad es que habéis empezado un septiembre bastante fuerte. no paráis de tener proyectos, eso es bueno. Eso es bueno, sí, la verdad es que sí, el objetivo nuestro en septiembre y octubre era lo mismo, pero no encontramos operaciones suficientemente atractivas y seguras como para sacar las a... ahora las estamos encontrando y por eso los inversores a veces nos dicen que si estamos desatados, y es verdad que estamos sacando entre una y dos operaciones a la semana y la verdad es que estamos encontrando una respuesta fantástica por parte de nuestra base inversora, que están cubriendo las operaciones en minutos y se lo agradecemos de corazón porque esa confianza es la que nos permite seguir apostando por este proyecto. Oye Pepe, y al margen de los proyectos, bueno, pues yo creo que es importante mencionar que habéis obtenido uno de los nuevos hitos que habéis alcanzado en, pues yo creo que hace un mes, que es que Urbanitay se sitúa como la plataforma líder en rentabilidad de la Unión Europea. Me parece que yo creo que es importante destacarlo para todos nuestros clientes y los inversores que siguen Urbanitay, ¿no? Sí, me cuesta hablar de, o sea, se puede hablar de cifras pasadas, pero ya sabemos que ganan, yo sí que creo que debemos destacar la fortaleza de la cartera, o sea, de proyectos de inversión, no vemos en ningún riesgo de pérdida de capital, es decir, en algunas operaciones ganaremos más y nosotros ganaremos un poco menos de lo previsto, pero en su conjunto la forma en que invertimos, la forma en que analizamos las operaciones, la propia forma de estructurarlas hace que el riesgo de que se pierda capital en nuestra inversión sea muy, muy bajo y si eso lo asociamos a que las rentabilidades de los proyectos están superando normalmente el 10, 15%, entiendo que haya cada vez más inversores que estén interesados y esa posición de liderazgo la queremos seguir manteniendo porque creemos que hay una muy buena oportunidad en este sector y es lo que estamos desarrollando. Bueno, pues muchísimas gracias José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Enurbanitae, muchas gracias por darnos un poco las claves de lo que está pasando en el sector de la inversión inmobiliaria y también las claves de vuestra plataforma con esos proyectos que nos has avanzado en Zaragoza. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Hasta pronto. Gracias a vosotros,